Saludo mi gente aquí con una entrega más. Un avión con 126 personas a bordo se incendia tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. El avión de la aerolínea REC-A se incendió tras aterrizar desde República Dominicana en el Aeropuerto Internacional de Miami este martes 5.30 pm. Tendría 126 pasajeros a bordo. De acuerdo a las primeras informaciones se trata de un avión de la aerolínea REC-A que tenía 126 pasajeros a bordo y aterrizó pasado de las 5.30 pm. El avión habría tenido problemas con el tren de aterrizaje aunque no es claro si desde antes o después de aterrizar. La aerolínea se salió de la pista y chocó con varios objetos antes de terminar sobre una zona de grama. El cuerpo de bombero acudió a la emergencia y logró controlar el fuego. Los pasajeros fueron evacuados a tiempo y sólo habrían cuatro personas con heridas menores. Estas son todas las informaciones que te traemos por aquí por Misty. Tendría un accidente y gracias a Dios no pasó nada. Gracias primeramente a todos los involucrados en el cuerpo de bomberos que actuaron a tiempo. Mucha precaución y mucho sentido de urgencia. Hasta el momento nada que lamentar, sólo pérdida material. Gracias a Dios ya que accidentes de aeronaves son trágicos y muy temerosos en pérdidas de vida, pero hasta el momento es lo único que ha pasado. El avión se ha incendiado y las personas fueron evacuadas a tiempo por los bomberos del aeropuerto internacional de Miami. Procediente de República Dominicana, este avión a las 5.30 pm realizó un aterrizaje forzoso.